¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! Saludos cordiales. Continuamos con Ronald Romoleraus. Así es el apellido. Hoy viste la camiseta de Deportivo Bolívar. Bueno, sí, gracias a Dios por darme otra oportunidad de jugar al fútbol. Bueno, como lo dijo, conformando otra vez otro equipo, que es el Deportivo Bolívar. ¿Cuántos años tienes? Voy a cumplir 17 años. ¿Qué posición, tu formativa, por qué equipo atravesaste? Bueno, yo vengo de Orense. Bueno, vengo a hacer pruebas en el Deportivo Bolívar. A fogearte, a saborear segunda categoría también, ¿no? Segunda categoría, que dice que es bien duro. ¿Qué posición juegas? Juego de 5, engancha. Ya, bien. Un saludo para la gente de Bolívar, que hoy radica en piñas, pero a la final entrenamos en Manchala, pero se vivirán por las cámaras de Salceros de Gleport. Bueno, sí, un saludo para el Deportivo Bolívar, Salceros de Gleport también. Bueno, este, el equipo Bolívar está bien conformado. Este, hace en empiña, dice que es, este... Sí. Y bueno, este, entrenamos aquí, por situaciones de todo el plantel, que hace muy difícil viajar, regresar, viajar, regresar. Y bueno, tomó la decisión de venir acá de Manchala. Un saludo a la hinchada también. Bueno, sí, también a la hinchada de Bolívar, que nos apoye, este, que vamos a dar todo con dedicación, y vamos a hacer, este, lo posible para clasificar el zonal. Vive el fútbol, hermano. Vive el fútbol. Saludos a Salceros en el Deporte. Saludos a Salceros en el Deporte. Gracias.